Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas ficales y emprolija la economía del laberinto. Comentábamos antes de ayer la afirmación que lanzó Javier Milei ante la Sociedad Rural hace 10 días. Una afirmación que sonaba como el argumento final en su prédica en favor del libre comercio. Dijo, el comercio nunca fundió a nadie. Explicamos el lunes que esta afirmación es falsa, lo mostramos con ejemplos históricos de la Argentina. Vimos cómo la apertura del comercio con las potencias europeas a partir de 1810 fue fatal para gran parte de las manufacturas nacionales. Vimos cómo la apertura comercial, unilateral, de los neoliberales argentinos, empezando por Videla y Martínez de Hoz, que fue realizada con un tipo de cambio atrasado, crédito caro y escaso, depresión del mercado interno. Bueno, esa apertura causó una enorme mortandad de empresas industriales a partir de la multa una dictadura militar. Vimos también que si fuera cierto que el comercio no funde nunca a nadie, entonces no viviríamos en el capitalismo, en donde la competencia entre empresas hace que algunas prosperen y otras desaparezcan. Para entender mejor este punto, comparemos el comercio capitalista con el comercio precapitalista. La producción material del capitalismo se diferencia de la precapitalista no solamente por el uso intensivo de máquinas y de energía fósil, que multiplicó la productividad del trabajo, sino también por la organización social en la que se desarrolla esa producción. En la Europa, del siglo XVII, anterior a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa, el comercio era manejado por determinados gremios, mientras que la producción de las manufacturas la realizaban maestros artesanos, artesanos y aprendices que pertenecían a la corporación de su oficio. En la Francia, de fines del siglo XVII, existía más de 100 corporaciones de artes y oficios, desde panaderos y carniceros, hasta carpinteros, herreros y vidrieros, pasando por albañiles, armeros y tapiceros. En ese sistema, los comerciantes no producían lo que vendían, y las corporaciones no le vendían en general al público lo que producían, sino que se la vendían al comerciante, que a su vez la vendía al público. Un comerciante de tejidos no podía fabricar el tejido que vendía. Un productor de tejidos se lo tenía que vender al gremio de comerciantes de tejidos. Y cada corporación tenía sus reglas. La corporación controlaba la cantidad, la calidad, el precio de los bienes que producía cada taller, y la forma en que se producía. Al regular la cantidad, se aseguraba que todos sus miembros pudieran mantenerse. Entonces, había comercio, pero era un comercio muy regulado. Y el objetivo de esa regulación, uno de los objetivos de esa regulación, era que nadie se fundiera. Ahora, ese no era un comercio capitalista moderno, como el que preconiza mi ley. Era un comercio, un modo de producción en donde los artesanos no solamente no tenían incentivos para innovar, no tenían permiso para innovar. Vemos entonces acá una primera paradoja en la afirmación de mi ley. Un comercio que no funde a nadie, es un comercio precapitalista. O un comercio socialista, en donde la regulación es extrema. En la historia, para desarrollarse, el capitalismo tuvo que desmontar ese sistema de corporaciones, vio surgir un nuevo agente social, el productor, que es al mismo tiempo comerciante, que organizaba la producción fuera de las reglas tradicionales, aplicaba nuevas tecnologías, y competía con otros capitalistas, en una lucha en la que algunos prosperaban, y se agrandaban, y otros se achicaban o quebraban. La cuestión clave, entonces, no es si este sistema capitalista, estructurado por el comercio, conoce quiebras. No es si hay quiebras en ese sistema, es si el proceso de creación de nuevas empresas, es más importante que el de desaparición constante de empresas. Es si este proceso lleva a un progreso, a un desarrollo, o si la destrucción prevalece sobre la creación. Como ha ocurrido de manera recurrente en la Argentina, en donde la destrucción de empresas y la desindustrialización fueron dominantes. ¿De qué depende que el comercio tenga un poder transformador positivo o que tenga uno destructivo? Bueno, ahí tenemos que ver el marco en que se desarrolla la integración comercial, el papel de los agentes que la impulsan, los objetivos que estos persigan, y el papel de los estados, porque los estados siempre tienen un rol fundamental en la estructuración del comercio. Veamos algunos ejemplos históricos, ejemplos que nos brinda ese enorme continente que es Asia, enorme por tamaño, por población, por historia. Veamos el caso de China. Hasta principios del siglo XIX, China se contaba entre los países más desarrollados del mundo. Y tenía un comercio excedentario con Occidente, con Gran Bretaña, el gran poder de la época. Le vendía té, sedas, porcelanas. Los ingleses no tenían demasiadas cosas que los chinos quisieran comprar. Y con este comercio favorable a China, los ingleses veían que se les iba el metálico para pagar el déficit comercial. Y decidieron equilibrar esa balanza comercial. ¿De qué manera? ¿Qué le podemos vender a los chinos? Bueno, Gran Bretaña dominaba India, dominaba también lo que hoy es Pakistán y Afganistán. Y allí se producía opio. Bueno, no encontraron mejor idea que vendérselo a los chinos. El problema es que el comercio de opio en China era ilegal. Los chinos no querían que su población se envenenara con esa droga. Entonces Inglaterra recurrió al contrabando. Y esto generó un problema sanitario y social en China. Entonces el emperador decidió combatir el comercio de opio. Y sus funcionarios confiscaron y destruyeron el opio acopiado en Cantón. Aún cuando fuera propiedad de los británicos. Como vemos, un intolerable ataque contra el libre comercio. Eso es lo que estimó Gran Bretaña, que desencadenó la Primera Guerra del Opio. Derrotó con su dominio tecnológico superior a la Marina China. Instauró un bloqueo. Hasta que en 1842 impuso el Tratado de Nanking, por el cual China le cedió Hong Kong. Y le abrió cinco puertos al control extranjero. Y Gran Bretaña también exigió reparaciones. Páguenme porque me hicieron gastar plata atacándolos a ustedes. Y esto tuvo consecuencias catastróficas para China. Primero, porque el comercio del opio le generaba problemas sociales y sanitarios terribles. Pero también, porque aunque seguía siendo ilegal, a partir de ese momento se desarrolló y impactó en contra de la balanza comercial china. Entonces, había menos moneda metálica en el país y esto afectó la actividad económica. China empezaba a empobrecerse debido al comercio impuesto por Gran Bretaña. Comercio en donde le vendían opio. Pero además tenía que pagar reparaciones a Gran Bretaña y para eso tuvo que aumentar los impuestos sobre los campesinos. Y eso generó muchísima tensión social. Para colmo, a mediados del siglo XIX, hubo una sucesión de malas cosechas, sequías, luego inundaciones. Y esta acumulación de calamidades causó hambrunas en un momento en donde la humillación que sentían los chinos por la derrota ante los bárbaros occidentales que así los veían destruyó el prestigio del gobierno y del emperador Qing. Se produjo entonces la Gran Revuelta Taiping. Es una guerra civil de la que se habla poco, pero que se extendió entre 1850 y 1864 y causó entre 20 y 30 millones de muertos. Y estaba China en esa guerra civil cuando los ingleses, asociados ahora con Francia y con Estados Unidos, presionaron al gobierno chino para que hiciera una mayor apertura comercial y legalizara plenamente el comercio de opio. Y como los chinos no quisieron, se reabrieron las hostilidades y fue la Segunda Guerra del Opio. Empieza en 1856 y concluye en 1860 después del saqueo e incendio por las fuerzas franco-británicas del Palacio de Verano de Pekín. El resultado de estas guerras del opio es que se legalizó el comercio del opio con gran éxito. En 1880, 100 millones de chinos eran consumidores de opio, ocasionales o habituales. Tuvieron que abrir otros 10 puertos chinos al comercio extranjero, darles derechos extraterritoriales a estos extranjeros, permitirles la libre navegación del río Yangtze-Qiang, la misma época habían hecho presión en la Argentina para la libre navegación de los ríos. se impusieron pagos de reparaciones altísimas para las potencias occidentales que también impusieron la libertad de culto en China. ¿Qué se meten? Bajaron las tarifas aduaneras. Y en ese marco de derrota, de humillación, China-Rusia se aprovechó y anexó enormes territorios hacia el Pacífico, ahí es que funda Vladivostok, se quedó con un millón de kilómetros cuadrados de China. Bueno, tuvimos también como consecuencia de esta apertura al comercio internacional a los cañonazos, la descomposición social, la guerra civil de la que hablé con más de 20 millones de muertos. Y luego siguieron más catástrofes hasta que en 1949 los chinos terminaron con lo que llaman el siglo de la humillación. Volvamos a la frase de Milley, el comercio nunca fundió a nadie. Bueno, vemos que en China no solamente la apertura del comercio internacional fundió a mucha gente, sino que destrozó a un país milenar. El caso de China muestra que el comercio no es siempre benéfico para todos. Mucho depende de en qué condiciones se desarrolla, qué es lo que se comercia, bajo qué reglas y de qué manera intervienen los estados. Son todos temas que se siguen discutiendo hoy en donde el libre mercado es una ficción. Vamos a ver otros ejemplos históricos en donde los países subdesarrollados supieron utilizar la incorporación a la economía internacional de mejor manera. para desarrollarse y un ejemplo fue el de Japón. Continuará.